Hola, buenos días o buenas tardes, depende de donde estéis. Bueno, ayer me encontré uno de los pisoncitos, este que tengo aquí, me da hasta pena de enseñarlo. Me lo encontré que tenía la pata rota, no es la pata en sí, la tiene rota desde aquí arriba, desde el muslo. Por lo visto se enganchó en la jaula, se quedó colgando y se ha sacado lo que es el hueso de arriba del todo. Estuve ahí viendo vídeos de compañeros, yo ya había arreglado tobillos partidos, patitas rotas, pero una rotura de esta envergadura yo la desconocía. Pues estuve toda la tarde temblando con el pajarito porque pensé que se moría y le pude hacer un artilugio con una cañita, más o menos, le puse dentro algodoncito y con este espadatrapo que es como de papel, que más sabito, le pude movilizar el muslo desde arriba. Como veis le he dejado las alitas fuera, la otra patita que también la tiene bien más o menos para que tampoco se haga daño la pueda utilizar y le estoy... está aquí entre sus hermanos, que está el pobre más que nada como semi aplastado, pero por lo menos ha sobrevivido. Yo pensé... ayer pintaba muy feo y yo pensé que no iba a superarlo. Bueno, pues he cogido esa pendiente de él esta noche, lo he cogido ahora y lo estoy embusando, tiene ganas de comer y bueno, está bien integrado con los hermanos, los hermanos muy buenos y los padres también. Pues solamente quería ponerlo para que lo vierais. A ver si he preguntado a varios compañeros de ahí de la sesión, no me contesta ninguno, a ver cuánto tiempo tarda en soldarse el huesito del ave. Yo de todas formas, si no recibo contestación, en una semanita lo miraré y lo volveré a limpiar y a poner unos vendajes nuevos. Ahora mismo no los quiero tocar porque me ha costado la misma vida de arreglárselo. Bueno, si alguno de ustedes sabe que tiempo tarda en arreglarse la patita, pues ir dándome los pasos, ¿vale? Si no, pues yo iré cureteándolo como pueda. Bueno, pues muchas gracias, buenos días y hasta luego. Suscribiros si os gusta el canal y darle a like por si compartís. ¡Hasta luego!